Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, como estaréis viendo en el título vamos con las pullas que reparte Xbox sobre el mando de Playstation 5 y vamos también con la fecha de Project X Cloud, ya han puesto una fecha de lanzamiento y vamos a verlo porque es bastante interesante dentro de esa noticia de la fecha de Project X Cloud también le dan una buena bofetada a lo que es la compatibilidad con periféricos y venga vamos a ver esta noticia porque es muy interesante Xbox reparte pullas a Playstation por el DualShock y Playstation 5 Series X es compatible con todo lo primero que hay que decir es que ni siquiera saben el nombre de los mandos de la nueva generación ya que se llaman DualSense, de ahí que quieran romper un poco con el pasado siempre se ha llamado DualShock, esta gente está estancada se nota que simplemente siguen la marca porque toda la vida o es lo que más les suena dentro del mundo de los videojuegos y simplemente se dejan llevar por nombre ya no es DualShock, se llama DualSense de ahí que quieran venderte un nuevo mando de ahí que estén diciendo que no es compatible los mandos y de ahí una nueva experiencia con el DualSense entonces no entiendo que ni siquiera se conozcan eso así que bueno de ahí también enseñar un poco estos mandos Elite que ya he subido pues un unboxing de los dos al canal por si queréis echarle un vistazo y efectivamente en esos videos decía claramente que los mandos Elite y los mandos normales o el Xbox Adaptative Controller que es este mando para personas con movilidad reducida va a llegar la compatibilidad de periféricos a Xbox Series X y eso es una gran noticia para los usuarios los que hemos comprado estos mandos o un mando normal será compatible en la nueva generación de consolas aparte de eso se sabe también que el mando de Xbox Series X será compatible con Xbox One es decir el nuevo mando será compatible con la versión que tenemos ahora la consola que tenemos ahora esto creo que no se había visto nunca antes por lo tanto es una buena noticia menos veces tenemos que comprar un mando y simplemente con uno nos da para las dos videoconsolas muy buenas noticias para nosotros a ver que más nos dicen sobre el tema estamos en plena batalla por la nueva generación de consolas y cada vez se empieza a notar más tanto Sony como Microsoft se aguardan las cartas del precio y la fecha de lanzamiento un combate silencioso hasta hoy desde la empresa de Redmond han aprovechado el anuncio del DualShock no será compatible con Playstation 5 para ir al ataque y esto me parece muy bien que efectivamente saquen pecho en esta característica de Xbox Series X que sea compatible con estos mandos que ya hemos comprado anteriormente que no tengamos que volver a pasar por caja para comprar un mando Sony ha realizado el anuncio de que el DualShock 4 no funcionará con juegos de Playstation 5 un hecho que puede tener cierto sentido ya que desde Sony han incidido mucho en las bondades del DualSense pues si vosotros mismos queréis justificarlo diciendo que tiene sentido que no sean compatibles por lo menos en el titular llamarlo DualSense y no lo llaméis aquí es que es increíble como es esta gente algo que está por ver hasta que tengamos el mando en las manos pero contrasta con la política que lleva Antiendo practicando desde Microsoft con un ecosistema en el que tanto los juegos como los periféricos funcionan perfectamente por eso desde la cuenta oficial de Xbox en UK han aprovechado a lanzar un mensaje en el que han dejado caer con elegancia e ironía que en Xbox Series X son compatibles todos los mandos de la familia Xbox muy importante ya sean los oficiales los Elite o los adaptativos e incluso los Scoop aquí nos ponen el Twitter oficial nos lo enseñan parece que ahora cuando se acerca la llegada de las tiendas de Playstation 5 y Xbox Series X las empresas van afilando los cuchillos para afrontar su guerra comercial para hacerse con el trono de los videojuegos bueno aquí simplemente las pullas que ha lanzado Xbox a Playstation muy bien tiradas diciendo que bueno esa gente que se ha comprado varios mandos de Playstation 4 ya no los puede usar y tiene que volver a pasar por caja para comprarse un DualSense ¿de acuerdo? esto mucha gente pues lo intenta justificar pero es injustificable aquí como estamos viendo hay gente que nos hemos comprado nos hemos comprado mandos para Xbox y los tenemos garantizados en la siguiente generación y si queremos pues sacarán nuevos modelos la generación que viene pero ya es decisión nuestra si queremos o si podemos los que tenemos nos funcionan y eso siempre es bueno para los usuarios ¿de acuerdo? vamos a seguir aquí con el tema de la fecha ¿de acuerdo? de Project X Cloud va a llegar ya a manos de todo el mundo y esto es muy muy interesante que todo el mundo pueda probar de una manera muy sencilla el Project X Cloud el Game Pass ¿de acuerdo? desde nuestros dispositivos móviles y al parecer va a llegar a Android es lo primero que va a llegar ya se verá si más adelante llega a iOS a dispositivos iPhone y vamos a ver que nos dice la nube llega a Xbox Game Pass Ultimate fecha de estreno de Project X Cloud con más de 100 juegos habrá nuevos mandos y periféricos para sacar provecho del juego en nuestros dispositivos móviles ojo a esto porque va a haber nuevos mandos y periféricos para sacarle el máximo partido a Project X Cloud y vamos a ver aquí como digo que le dan otra pequeña bofetada a Playstation vamos a seguir pocas semanas después de confirmar que el servicio de juego en la nube X Cloud se integraría en Xbox Game Pass Ultimate sin subir el precio de esta suscripción quedaos con esto que están diciendo que no van a subir el precio por Project X Cloud y en esta misma noticia vamos a ver que no tienen ni idea de lo que vale el precio de la suscripción sin subir el precio de esta suscripción Microsoft ha concretado el día que estará disponible su ambicioso Project X Cloud el día 15 de septiembre ya estará disponible para todos o todos los que tengan un dispositivo Android ¿de acuerdo? acompañado de un catálogo de más de 100 videojuegos que podremos disfrutar en nuestros dispositivos móviles además del PC y consolas Xbox es decir se añade esta función al Game Pass Ultimate ya tendríamos Game Pass desde el PC Game Pass desde la consola y podríamos acceder al Game Pass desde la nube a través del móvil con Project X Cloud no está nada mal esto que propone Microsoft con una suscripción vamos a seguir se integraría sin subir el precio de esta suscripción consolas y Xbox ¿vale? podemos disfrutar de Destiny 2 Gears 5 y muchos otros juegos en nuestros móviles así sigue este nuevo servicio estará disponible en 22 mercados incluidos España y entre muchos otros videojuegos nos permitirá jugar desde el primer día a títulos tan destacados como Destiny 2 Gears 5 Yakuza Kiwami 2 o lo nuevo de los autores The Life is Strange Tell Me Why este lo anunciaron incluso en el Showcase el nuevo juego en la nube de parte de Xbox Game Pass es nuestro siguiente gran paso en esa dirección de convertir al jugador en el centro de la experiencia dar más valor a tus juegos y suscripciones y eliminar barreras ha declarado la vicepresidenta de Project X Cloud de Microsoft Karen Kodri o algo así creo que se pronuncia a punto de destacar que son todas las características de los juegos en PC y Xbox estarán disponibles también en este servicio de juego en streaming incluyendo nuestras listas de amigos logros incluso nuestras partidas guardadas para que podamos seguir la acción donde lo dejamos desde Xbox recuerdan que los jugadores pueden disfrutar del primer mes de Xbox Game Pass Ultimate por tan solo un euro y aquí es donde digo que no tienen ni idea de lo que vale la suscripción continúa con lo siguiente a partir de ahí 14,99 euros dólares al mes este servicio también da acceso a Xbox Live Gold y al catálogo de juegos de Game Pass en consola y PC aquí es donde tengo que recalcar que no tienen ni idea de lo que vale la suscripción porque Game Pass Ultimate vale 12,99 para redondear 13 euros al mes aquí lo ponen por 15 son 2 euros de diferencia pero creerme que se notan 2 euros todos los meses entonces es simplemente querer engrosar aposta el precio de Xbox Game Pass cuando no vale 15 euros como pone aquí es simplemente no tener ni idea del servicio que están hablando además Microsoft ha presentado una serie de periféricos destinados a sacar el máximo provecho de los videojuegos de Project X Cloud esto está bien digamos mandos que ya tengan el acople para poner el móvil cosas de este estilo en nuestros dispositivos móviles aunque los de Redmond han declarado que los aficionados pueden usar sin problema sus mandos de Xbox Wireless así como el DualShock 4 de Playstation 4 entre ellos se encuentra Razer no sé qué un mando de Razer muy bueno de 100 euros pero aparte de esto podemos utilizar el mando de la propia Xbox y ojo al dato están haciendo lo que ni siquiera la propia Sony la propia Microsoft ha hecho y es darle utilidad a los mandos de Playstation 4 decir que el Project X Cloud se va a poder jugar en dispositivos móviles con un mando de Playstation 4 y que la Playstation 5 no admita conexión con los mandos de Playstation 4 tiene tela tiene mucho que decir la verdad es que sí muy bien por parte de Microsoft y menuda bofetada en la cara le ha dado a Sony y a Microsoft admitiendo en el servicio de Project X Cloud jugando desde el móvil incluso los mandos de Playstation 4 el periférico de Playstation 4 así es como se hace Microsoft así es como se pega duro sí señor el mando de Xbox y el DualShock 4 son compatibles con este servicio también tendrá su propia versión del mando SN30 Pro para Android con los motivos de Xbox del que ya te hablamos tiempo atrás su precio será de 44 dólares y se podrá comprar a partir del 21 de septiembre en Microsoft también citan la marca Power A en que se ha presentado el mando MOGA X5 X Plus Bluetooth para que los fans de Xbox puedan disfrutar de sus juegos en sus móviles su precio será de 70 dólares y se pondrá a la venta el 15 de septiembre interesado en esta nueva tecnología de juego en la nube no dudes en consultar nuestras impresiones de la beta de Project X Cloud aquí lo que hay que decir es que están hablando de precios están hablando de mandos y lo que hay que tener en cuenta es que cualquiera de estos mandos va a ser compatible con el móvil de acuerdo con esos dispositivos Android y podremos jugar sin ningún tipo de problema lo que tendremos que hacer es comprar a lo mejor un adaptador para poder enganchar y jugar más cómodos en lo que es el mando ya puesto es simplemente lo único que habría que hacerse con él pero en todo momento va a ser compatible desde el principio a ver cómo termina no hay nada no hay que olvidar que tanto el servicio de Xbox Game Pass como el juego en la nube también formarán parte de Xbox Series X muy importante esto la consola de nueva generación de Microsoft el principal responsable de la división de videojuegos de la gran compañía ya avisaba semanas atrás que el gran objetivo de Xbox con Project X Cloud es dar más opciones a los jugadores y esto siempre nos viene bien a nosotros dar opciones que nos den opciones y maneras de acceder a los videojuegos permitirles que jueguen donde y como quieran con nuestros amigos tener conversaciones de audio poder organizarnos y eso está genial poder compartir la afición por los videojuegos a fin de cuentas esto es genial noticia como decía 15 de septiembre ya estaría Project X Cloud en marcha ya se podría acceder en dispositivos móviles y las pullitas y la bofetada en la cara que ha sido también con el Project X Cloud en lo relacionado a los mandos el tema de periféricos increíble como lo ha hecho Microsoft Xbox con el tema de los periféricos genial compatibilidad total compatible con todo y no solamente eso sino el de nueva generación va a ser compatible con la Xbox One viendo la competencia los mandos de Playstation 4 ya no sirven para nada queréis darle algún uso yo de aquí os recomiendo pillaros la suscripción a Game Pass en el móvil de Android y con vuestro mando Playstation 4 probar el Game Pass y a ver si así veis realmente lo que es y las bondades así por lo menos le podéis dar una utilidad ¿verdad? ya no sirve por lo menos sirve para algo y deja de servir para nada que es lo que quiere que haga Sony con los mandos que los tires ya a partir de ahora no está nada mal compartir con vosotros estas noticias como siempre espero que os hayan gustado muchísimas gracias a todos y hasta la próxima see you man